Música Señoras y señores amables televidentes La segunda parte de este compromiso Entre Real, Cafetero y Caidubi ¡Arrencó! Y el balón que lo toma Moreno, Dieguito Moreno A ver si entrega una bien esta noche Dieguito Moreno ¿La tiene Moreno? El cancerbero, el arquero del equipo de Real, Cafetero Que le va tocando el tonto para que venga saliendo ¡Uy! ¡Uy Arce! Todo lo que hizo Arce Salió con unas ganas el Morenazo impresionante Pero el balón se le fue a un costado bilateral Para el equipo de Caidubi que viene el tercero ¡Golazo! ¡Gol! De Caidubi ¡Andrés Andrés! ¡Andrés Moreno! ¡Cómo le pegaste Moreno! Y el tercero en su cuenta personal Moreno ¡Tres tiene Gairobe! ¡Cero tiene el equipo Real Cafetero! ¡Cero tiene el equipo Real Cafetero! ¡Cuando apenas se acomodaba en el Madename! ¡En el equipo verde de Armenia! ¡El equipo de nuestro Quindío! ¡Y creo que se le vino la noche encima el equipo de Real Cafetero! ¡Ya la tiene Arce! ¡Arce con ella! ¡No lo dejaron ni siquiera acomodar en el Madename! ¡Ya la tiene! ¡Va tocando para Viveros! ¡Viveros con ellos! ¡Atención! Este que va tocando para el número 11 Bustamante ¡Que ingresa para la segunda parte! ¡Ahí! ¡Viene jugando con Chico! ¡Chico otra vez que la maneja! ¡Viene cambiando por la mitad para Acosta! ¡No pudo correr y Acosta hacer la manga! ¡Hacer las sombras! ¡Hacer el hombre de... ¡El equipo de Real! ¡Y el balón que se ha perdido para el saque de esquina entonces! ¡Para el equipo de Cairubi! ¡Ya le va pegando en cuenta en Acosta! ¡Le va tocando corto para el Viveros! ¡Si nos desconcentramos! ¡Ya la tiene Moreno! ¡Moreno que entrega entonces para Arce! ¡Arce que la maneja Arce por la derecha! ¡E intentando meter entonces! ¡Cambia por la izquierda ahora! ¡Para que venga tomando ya Bustamante! ¡Bustamante para Arby! ¡Arby Arce que... ¡Uy Arce! ¡Ay Arce que hace Arce! ¡Qué miedo me dio! ¡Qué susto me dio! ¡Cuando la tocó Arce! ¡Porque estaba desconcentrado! ¡Tres tiene! ¡Jairu de Medellín, Antioquia! ¡Cero tiene! ¡Real Tabeteros 18-29 por jugar! ¡Ya viene jugando García! ¡García que va tocando entonces para Viveros! ¡Viveros que la maneja que entrega ahora para Bustamante! ¡Bustamante que entrega para... ¡Moreno! ¡Moreno con ella que le va pegando largo el servicio! ¡Murillo profundo para nadie! ¡La viene sacando Santo Pimio! ¡Va tocando para Costa! ¡A Costa que entrega! ¡Para el Capitán Murillo! ¡La tiene Murillo! ¡No señores! ¡El Capitán es Vivares! ¡Vivares con ella la perdió! ¡Hay lanzamiento de costado entonces para... ¡El equipo de Jairu de Medellín! ¡El equipo de Jairu de Medellín! ¡La tiene el Capitán! ¡Vivares con ella! ¡Mire qué hace! ¡Cambia el perfil! ¡La toca hacia atrás! ¡Otra vez para Vivares! ¡Vivares la cucharetea! ¡Bien sale Moreno con ella! ¡La toca con su... ¡Humanidad! ¡El que balón paraba Moreno! Moreno que va tocando entonces para Vivares ¡La perdieron! ¡Puede estar en el cuarto! ¡Uy! ¡Qué pico barra señores! ¡Qué pico barra! ¡Y el balón que no entró! ¡Y se salva Real Capitán! ¡Y queda resentido Diego Moreno! ¡La tiene un gol! ¡Se compra toda clase de platino, oro y plata! ¡Al mejor precio de la ciudad! En la carrera 182145 con teléfono 741-0675 y 312-257-7500 Hotel San José del Bosque Baño privado, agua caliente TV, satelital y la mejor atención Reservas al 316-369-3866 Asociación Líderes en Acción Scorpio Disco Bar La mejor discoteca de Armenia Tres pistas de baile Estamos en el centro comercial Yuldana, carrera 14, calle 18 Local 19 En Armenia, Quindío, está Scorpio Disco Bar Ernei Botero, cajas automáticas Direcciones hidráulicas en la carrera 17, calle 3A Celular 315-57953-17 Megaprecios Cacharrería Ventas por mayoría de tal Carrera 17, número 1730 Teléfono 741-1359 Megaprecios Cacharrería Apoya al Real Cafetero Bueno, señores Amables televidentes Cerrando el compromiso Y pensar que el próximo le toca con Independiente en Medellín Al equipo Real Cafetero La próxima semana El sábado Iremos para Medellín entonces La Bella Villa Atención, la capital de la montaña El próximo sábado Ya les voy a decir Amables televidentes Estaremos el próximo El sábado 28 de mayo En Bello Antioquia Frente a Independiente Hay tiro libre Hay tiro libre Para el equipo de Real Por el descuento entonces Lucha el equipo verde Con esa vez Espectacular en el pecho Lo más lindo que se le ve a ese equipo Se sabe En el pecho Sí señor Vamos a ver Le va a pegar Le va a pegar Le va a pegar Preparado Viveros Que sí, que sí Para que se reviente este coliseo Por el descuento del equipo Real Entonces la barrera Da Muchas intenciones Muchas ganas Pero muy poca la puntería Del equipo Real Ya viene sacando Santo Fimio Este Santo Fimio El bueno Este Santo Fimio El bueno El del equipo Jaiubi Bueno Vamos a ver Ya viene sacando entonces El equipo de Real Cafetero Tienen las piernas El jugador Moreno Va tocando para Arce Abre por derecha Para Bustamante Néstor Néstor Bustamante Que hace una pinta Que mira por dónde Que entrega entonces Para García Que se pone Cerquero Moreno Hoy falta Debe ser con cartón Falta Atropellaron a John A Hugo Viveros Número 4 Y hay falta entonces Que favorece Al equipo de Real Cafetero Cuando restan Por jugar 16 50 16 minutos 50 segundos Por jugar Aquí en el coliseo Del café Transmite CNS Televisión Para Global Televisión Survisión Canal 18 Le va a pegar Vivo a los dos Morenazos Se aleja Arce Se aleja Viveros Se aleja Viveros Queda Arce Le va a pegar A Harvey Atención Harvey La toca para Vivo Vivo a la fórmula Pero se le reventaron Las pipetas Aquí a ese laboratorio El balón hacia atrás Para Diego Moreno Moreno que va entregando Entonces para que la tome El número 9 Era Montilla Queda para Viveros Viveros Atención Abre para Bustamante Bustamante con ella La filtra la mete Profunda Pero estaba primero La marca Méndez El venezolano Va cayendo Y hay falta Y le muestran Cartulina amarilla A El número 10 Johan García De El Real Cafetero Ernei Botero Cajas Automática Direcciones Hidráulicas En la carrera 17 Calle Tercera A Celular 315 5 79 53 17 Platini Un Gol Se compra Toda clase De platino Oro y plata Al mejor precio De la ciudad En la carrera 18 21 45 Con Televano 7 41 06 75 Y 3 12 257 75 00 Listo todo el mundo Aquí en el coliseo Del café A ver que es lo que Discute la gente Protesta del equipo De Real Ante Camarillo Eduardo Camarillo Que es el asistente Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa aquí señoras y señores? En el coliseo del café Mucho diálogo Mucho verbo Mucha verborrea En el madenamen Señores Vamos a ver Diálogo Indican Señalan Protestan Y se va a cobrar la falta En favor de El equipo de Cayubi Que sigue ganando 3 a 0 Y se fue del partido El número 10 Le mostraron Cartulina azul A Johan García Número 10 No, no se va Vamos a ver Si se va Es el capitán Le va a entregar el brazalete De capitana Diego Moreno Y se va entonces García Ha ingresado de nuevo Salazar Número 5 Con más pena Que con gloria Se fue García Algo 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 Algo